Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre las gigantescas redes satélites que se están mandando al espacio y que proveerán internet al mundo. Bienvenidos a esta nueva edición de Technoworld. Para empezar, todos vivimos rodeados de satélites artificiales que orbitan nuestro cielo. Están allí, incluso aunque no los puedas ver. Estos sirven para mantener diversos sistemas de comunicación indispensables en el mundo. Sin embargo, a pesar de existir tantos en el cielo, pocos son los que brindan conexiones a internet y los que sí, lo proporcionan a costos elevadísimos. Para ello, el proyecto Starlink busca ofrecer internet banda ancha de alta velocidad a ubicaciones donde los costos son elevados y el acceso a internet es poco o nulo. Starlink plantea desplegar en el futuro 12.000 satélites al espacio y conformar una megaconstelación alrededor de la Tierra. El objetivo de la empresa, propiedad de Elon Musk, es proveer internet a todos los puntos del planeta. Pero la pregunta es, ¿cuándo se mandarán estos satélites al espacio? Respondiendo a la pregunta, muchos de estos satélites ya están en el espacio. Siendo preciso, Starlink tiene más de 1.300 satélites en órbita para cumplir esta función. Estos satélites tienen un diseño compacto, cuatro antenas muy potentes que le otorgan una gran capacidad de rendimiento. Estos satélites están compuestos por paneles solares y cuentan con un rastreador de estrellas que les permite posicionarse en el sitio exacto para garantizar el mejor funcionamiento posible de la banda ancha. Los satélites Starlink están conectados en red y mantienen la misma frecuencia y altura, proporcionando internet a una velocidad de gigabytes y una latencia y retrasos mínimos. En pocas palabras, un internet muy, pero muy rápido. Elon Musk sostiene que hay una importante demanda insatisfecha de conexiones de banda ancha y costo bajo a nivel global. ¿Y cómo se envió estos satélites al espacio? Bueno, para los lanzamientos se está utilizando el cohete reutilizable Falcon 9. Uno de los productos estrellas de la misma empresa es Pasex, pues recientemente consiguió un gran hito espacial al lograr que estos cohetes regresen a Tierra para volverlos a utilizar, como se puede ver en las siguientes imágenes. El primer pack de 60 satélites fue lanzado en mayo de 2019 y tras su puesta en órbita, muchas personas en diferentes partes del mundo se percataron de una extraña cadena de luces que no eran más que los satélites Starlink, siendo enviados al espacio. ¿No es peligroso tener tantos satélites en el espacio? Uno de los temores que se tiene es la colisión entre satélites y basura espacial, pues ésta se queda levitando en el vacío del espacio por décadas. Sin embargo, las posibilidades de impacto son casi nulas, pues cabe recalcar que en el espacio las distancias son más grandes que en la Tierra. Además, para evitar colisiones, los equipos Starlink se mueven en rutas fijas y precisas. Mas los problemas no están en las colisiones, sino con los científicos que estudian el espacio, pues grandes observatorios astronómicos están afectados con las luces reflectantes de estos satélites, pues afectan su propósito drásticamente. Sin embargo, en la empresa afirman que se están modificando las rutas de los satélites para evitar interferencia en estos centros de investigación. ¿Es mejor el internet satelital o el cableado? Normalmente suele ser mejor el internet por cable, por su estabilidad. Sin embargo, el cableado y la fibra óptica se ven limitadas por las conexiones físicas que requiere para funcionar. Por tal motivo, estos satélites son una excelente iniciativa para locaciones donde no llega la fibra óptica, ya sea fuera de las ciudades o en el mismo océano, prácticamente en cualquier lugar del mundo. ¿Cuánto cuesta el servicio de internet de Starlink? Todo muy bonito con los satélites y demás, pero aquí nos topamos con su mayor defecto. El propósito de la empresa de brindar internet a todos los lugares queda contrapuesta cuando vemos el precio del servicio, que alcanza mensualmente a los 100 dólares, o sea, 700 bolivianos cada mes. Un costo muy accesible para todos, ¿verdad? Claro que no. Viendo esos precios tan altos, parece absurdo adquirir este servicio. Sin embargo, no estamos tomando en cuenta la rapidez de este internet satelital, que alcanzan velocidades más de 20 veces la velocidad existente en Bolivia. Y por tanto, bastaría solo un receptor para poder distribuir internet estable a 10 hogares sin mayor problema y reducir costos a 70 bolivianos por familia. Quizá en futuros años nos enteremos más de esta interesante tecnología, incluso teniéndola en nuestros hogares. Sin embargo, requiere que se la visibilice más, que exista planificación para su implementación en distintos puntos, pues de momento, estas nuevas tecnologías pasan inadvertidas en nuestro país. Aún así, en TecnoWorld estaremos expectantes de lo que suceda con estos atentos.